¡Suscríbete al canal! De acuerdo, pero espérate que aquí parece, a ver, que tenemos algo por aquí ¿Qué quieres? Vale, me dicen que las operaciones especiales no están disponibles sin conexión Yo estoy jugando sin conectar, así que ya le echaremos un vistazo Vamos a ver que nos tienen que encontrar por aquí ¿Cuántas veces iremos al rescate, papá? ¿Cuándo se acabará esto? Camila, es la familia Yo digo que los dejemos Y yo digo que no digas nada, este no es tu maldito campamento ¿Qué sucede? José tiene a nuestra gente, los colgará en la Plaza Verdera Los atraparon por su culpa, carajo No, eso es tu culpa ¿Cuántas veces te lo dije? Deben aprender de nosotros el significado de ser guerrilleros Pero tú nunca escuchas Debes confiar para que confíen Esto no me gusta Y bueno, entonces los vamos a abandonar Carajo, yo sé lo que se siente Un grupo Nosotros Los rescatamos y matamos al que se interponga José estará con los militares Hay que tenerlos en la mira En la iglesia hay un campanario Desde ahí se puede ver todo Quédate en la torre la noche anterior a la ejecución No dejes que nadie te vea subir Tengo lo ideal, héroe El rifle de Philly con mira de gran alcance Yo planto el arma Miguel, Camila y yo vamos a la plaza Philly esperará en la torre de radio Y... Sin teléfonos Montero hasta el final, Camila Vale Me ha dicho Philly Que tiene el rifle idóneo No Vale Me la ha dado A ver El arsenal no me la ha dado No A ver No Tengo este Pero no es el caso Me quedo con este De momento Puedo meter una mejora más Pues tenemos que ir a un banco de trabajo Entonces ¿Dónde hay un banco de trabajo? ¿Y dónde está Philly? Que me ha dicho que tenía Vale ¿Dónde está el amigo Philly? A ver Aquí está Montero Que no le tengo localizado ahora mismo El Philly A ver Bueno, en tal caso Tenemos aquí un banco de trabajo Para meterle la mejora que queremos Al francotirador que tenemos actualmente Que está en el arma principal 3 Vale Cogemos este francotirador Y le instalamos No puedo Me falta Joder Si es verdad Me faltaban circuitos industriales Que no tengo Así que de momento No puedo hacer nada más Vale ¿Y el tal Philly este ¿Dónde está? A ver No sé si en el mapa aparecerá Vale Bueno Las instalaciones ¿Dónde estaba el tal Philly este? A ver Caballo Bueno Imagino que a lo mejor Me lo da la misión Puede ser también Que me lo dé la misión Porque a él no lo veo por aquí A ver Nos tenemos que desplazar 1700 metros Hasta Verdera Vale Vale ¿Puedo hacer un viaje rápido Para cortar desde aquí? Sí Venga Hagamos un viaje rápido Bueno Viaje rápido hecho De momento escondemos el arma Y necesito un vehículo A ver ¿Qué hay por aquí? Ah ¿Moto? Perfecto ¿Qué quieres tú? A ver ¿Qué me vas a contar? ¿Qué pasa ahora? Ya estamos con líos Toma ¿Quién vas a dar tú Un patas en la boca? Hombre Entrega de suministro Vale Sí Pero no me quiero Debería de la misión Así que Primero la misión Después hablamos De los suministros Por cierto Fuera Vamos a acertar En la misión Además estamos cerca 500 metros Que con la moto Tardo un tricky en llegar Pasa varias veces por ahí Y me he dejado el cofrecillo ese Bueno Ya lo recogeré Y ese cartel Juraría verlo que me ha llegado una vez Pero bueno Carlos Estoy cerca de la iglesia Hola Habla Miguel Miguel ¿Dónde está Carlos? Está ocupado ¿Puedes llegar al campanario? Creo que sí Bien Te dejé el rifle preparado ahí Te he cuidado No dejes que los soldados te vean Ok Suerte amigo Sin que me vean Y estoy viendo que hay francotiradores No dejes que se han testigos De mi continia expedida Julio por favor Mantense en la plaza despejada Para nuestro glorioso Jerez Verdaderos yaranos El general José Castillo Me complace anunciar Veraderos yaranos Dice Sí, sí Soy consciente Su león Eh Su león ¿Dónde está? Bueno Vamos a ver el rifle Como interesa el saberlo Gracias Estamos en posición Sí jefa Aquí estoy Dejaré el motor encendido Suerte José en la mira Dispara cuando te diga Compañeros yaranos Hoy me honran Con su presencia Así como yo Les honro con la mía Aquí Tenemos a los falsos yaranos No tienen cabida En nuestro paraíso No tienen nada Alejandro Cojones Como castigo Por sus crímenes Los colgaremos Del implacable brazo De fuego de Yara ¿Qué hacemos Carlos? Carlos Coño Coño Arre 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 Casi te pierdo cabrón La torre idiotas Casi te pierdo ¿Qué? Casi te pierdo Casi te pierdo Ahora No hay Casi te pierdo Casi te pierdo Bás Pero Morirá si nos quedamos. ¡En marcha! ¡Espada! Yo, yo me encargo. Tú me cubres. ¿Entiendes? ¿Dónde va? Con la puñetada granada. ¿Dónde va? Con la puñetada granada. Venga, vamos. Bien. Bien. Vale. ¡Suelta, Alejandro! ¡Suelta, Alejandro! Vale, vamos a movernos. Hay que tumbar el tanque. ¿Dónde está el tanque? A ver, dos gilipollas por aquí en medio, el tiroteo. Toma, fiesta. Vale. No hay tanque por ningún lado. Vale. Sí, fijado. Vale. Venga. Vamos. Somos al Alejandro este. Corre. Creo que vino por el tanque. Pero pasándole. Vamos. Muévete. Este con el trastorcillo. Haciendo gilipollas por aquí en medio. Muy bien. No te alejes de mí. No te alejes de mí. No, vente para acá. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vale. Joder. Vamos. Tira. A ver, ¿para dónde vas? Avanzando. Ven. Vale. Suelta, Alejandro. Que le sigan, no. Suelta, Alejandro. Que le sigan, no. Venga. Fuera. Vamos. Vente para acá. Venga. A móverse. A ver. Venga. Venga, venga, venga. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Múrense! ¡Lárguémonos de aquí, carajo! ¡Vamos ahora! ¡Vámonos, héroes! ¡Vale, Philly! ¡Dale! ¡Ese es un montón de las armas! ¡Vale, Philly! ¡Más rápido! ¡Fuera! ¡Recarga rápido! ¡Venga! ¡Cuerpo de bolita de castillo! ¡Ahora mismo me importa la mierda! ¡Ah, mira! ¡Si tengo infinito! ¡El lanzacrohetes! ¡Coño! ¡No lo sabía! ¡Vada muerto! Vale, ahora sinceramente el cuerpo de castillo Es lo que menos me importa ¡Vada, venga! ¡Vada, venga! ¡Hay más adelante! ¡Os veo! ¡Vada, fuera! ¡Coño! ¡Si ahora me estoy fijando que tengo munición infinita para esta misión! Primero que se ponga tiro ¡Tracatrán! ¡Ya sabe lo que hay! ¡Ya! ¡¿Dónde está Carlos? ¡Lo perdimos! ¡Papá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer que te alemane a todo el mundo! Quédate conmigo Ale, quédate conmigo Aguanta, aguanta Quédate conmigo Ale, quédate conmigo Joder, la que estamos liando, eh Venga, ¿alguno más? No sé si me voy a dar Viene, ¿no? Viene a tapar las narices Esto se mueve mucho Vamos a ver si puedo centrar el disparo Yo con el helicóptero se ha perdido por ahí ¡Qué puta madre! ¡Refuerzos en camino! Oye ¿Qué diablos pasó, Dani? Se supone que nos cubrirías El rifle se atascó Miguel me dio un arma defectuosa ¡Carajo! Sabían que no debíamos confiar en ese pedazo de mierda Sabían que vendríamos Todo fue una trampa ¡Venga! Quédate conmigo, hermanito ¡Dale, dale! Acomódalo en la mesa ¡No! ¿Si respira? Su corazón se detuvo Resiste, Ale ¡Philly! ¡Dame un minuto! No sé lo que piensas, pero no lo hagas ¿Cómo puedes saber que no fue tu hermano? Ya sabemos que es un maldito traidor ¿Y qué hay de Philly? Él es el que sabe de explosivos ¡Espada! Salvaste a tu papá Pero jamás pensaste en rescatarme Me dejaste morir en ese maldito campamento ¡Philly, creo que lo perdemos! ¿Crees que tu papá sufrió? Imagina lo que José es capaz de hacer Cuando tiene tiempo ¡Atrás, héroe! Podría haber entregado este campamento ¡Pero no lo hice! Malditos Montero Ya estamos muertos, Camila ¡Castillo ya ganó! ¡Respira! ¡Espada! ¡Espada! Equilibra tu postura Un león se calma Antes de matar Sí, papá ¡Dispara, mijo! ¡Ah! ¡Qué bien, tío! Seguro ya escuchaste sobre nuestra victoria en el oeste Carlos Montero murió Y sus guerrilleros huyeron Los campos de tabaco son seguros ¡Fuego! ¡Come mierda! ¡Dame eso! ¡Bien! ¡Bien! Tu primo quiere elogios, Diego Si conociera su plan, le habría dicho Que las raíces de los Montero Se arraigaron a esos campos Son 200 años de arraigo ¡Ah, tío! Intentaba sorprenderte Diego, ¿cuántos de los soldados de tu tío Vienen de esos campos? 80%, papá Correcto Y ahora Él convirtió en mártir al más famoso de los Montero Veamos cuántos de sus soldados Quieren reconstruir el paraíso Por favor, Andón Esa ave era de mi hijo Corre ¿Qué? Corre Buen tiro Vale Pues a ver cómo se ha desarrollado ahora la historia Sin Carlos Montero de por medio Ha desplegado unidades más fuertes por todas ellas Muy bien Vale A ver La misión principal nos lleva a continuar por ahí Ah, hola Eh, Alejandro ¿Está aquí? Habla con él Nunca pude agradecerte por salvarme la vida Camila y tú podrían haberme dejado morir Pero no lo hicieron Gracias Tengo noticias del padre Pietro En Verdera Tiene el machete de papá Es lo único que dejó Quiero ir y recuperarlo Pero no estoy en forma Papá murió por mi culpa Y ni siquiera puedo hacer esto por él El sacerdote te está esperando, Dani Si quieres ir, claro Sí, vamos a recuperar el machete Gracias, Dani Gracias Vale Bueno, pero antes de nada vamos a... A ver, espada Está por aquí A ver Vale Me marca esta En diario, en las misiones Enterrar el hacha Vale, que es la que estamos siguiendo Vale Vamos a ver Tenemos que ir Hasta Verdera Una vez más Vale Voy a hacer A ver Vamos a hacer un viaje rápido Hasta aquí Sí Un viaje rápido Ponemos un salto aéreo Vamos a hacer Y una vez que llegamos allí Vamos hacia Verdera Y nos quitamos de en medio La misión esta del machete Vale A ver Para caídas Sabía que me iban a llamar Carlos está muerto Y su hijo Alejandro Está por acompañarlo Dani No puedes dejar Que esa familia caiga No solo necesitamos Que los Montero Eliminen a José También necesitamos Que tomen esperanza Y que derroquen A su tío Antón Sí, Clara Buscaré la forma Eta Ahí Se me ha ido un poco Vale Supremos listo Muy bien A ver El escondite Está justo ahí Según estoy mirando Me indica el icono De banco de trabajo A ver ¿Puedo subir por aquí? Sí Vaya ¿Y esto qué demonios es? Hola Quiero hablar contigo A ver ¿Qué me quieres contar, campeón? ¿Qué hay? Entrega de suministros En camino guerrillero Está lista para su entrega Llega ahí cuanto antes Te lo agradezco Vale Pero espérate un momento Sí, voy de munición Hasta arriba Sí Vale Vamos a coger cositas Bien Gasolina por aquí Banco de trabajo No voy a poder hacer nada Porque no tengo todavía Las piezas que me faltan A ver ¿Esto de aquí qué es? ¿Pasa? A ver qué pasa Hay una Eso es Gestionar operaciones De los bandidos A ver Benito ha perdido Un arma experimental Mientras subía de un jaguar Esta debe estar En una cueva Al norte En nuestra posición Venga Asigna el pelotón ¿Vale? Enviar Vale A ver Ahora Vamos a coger esto Tú me has dicho Que había Un cargamento cercano Debe ser este ¿No? Botín misterioso De mogote Objetivo del ejército Y tenemos la misión Venga Vamos a hacerlo En un momento Vamos con el coche este Y si lo probamos A ver Una cosa muy extraña Buena música Voy bien No Voy al revés Voy al revés A ver Tengo que dar la vuelta En cuanto pueda Por aquí Uff Esto se va muchísimo El buggy este A ver Vale Estoy dando la vuelta Bien Se va muchísimo Los coches que he cogido Se controla mucho mejor Ahí va A ver A ver A ver No te ataques Qué horror Se controla fatal El buggy este Fuera No me ha gustado Lo siento Ahí te quedas Me voy andando Lo prefiero Seguramente por aquí Ya me pueda tirar Con el paracaídas A ver A ver A ver A ver Mejor un cochecito Estos Oh por Dios Fuera Vale Sí, sí, sí Lo he visto Vale Estamos ahí Corre Arriba Que me he distraído Estaba mirando el mapa Vale Es aquí Hay que ver Con las tonterías Estas Uno por ahí Otro por ahí Y otro por ahí Vale Bien Cogemos piezas Vale Aquí no Va a estar arriba Seguro A ver ¿Qué tal? Bien Mira Chatarra Echatarra Vale Hay que subir ¿No? A ver Donde queda El envío En buen cargamento Seguro En el punto de entrega Y confirme Suministros 6196 Bien Vamos a por ello Minuto 50 Tenemos Gira 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 Eso Es A ver Donde queda El mapa Tenemos que pasar Por la misión Acelera Hombre Como le cuesta Acelerar Bien Vamos a ver Bien 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 Quiero Bien 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 Vale, está ahí arriba todo, eh, por lo que veo. Vale, ¿y cómo subo? Ah, con el gancho. ¡Venga! ¡Corre que me quedan 30 segundos! ¡Vamos! Vale, para subir, por aquí. Bueno, el tiempo se ha detenido ya, o sea que... Eso, bueno. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Hay varios guardián, ¿no? Vale, estoy viendo un francotirador. Lo voy a fundir, pero ya mismo. Un francotirador. Uno menos. Debo tener cuidado. Buenas noches. ¿Qué? Revisa que fue eso. Ahora. Vale, ¿queda alguno? No, sí, este. Vale, he solucionado. Mira, hay una nota de estas aquí, a ver. Oficina del Ministerio de Estado. Vale, no es importante. Eso, está muy bien. Sí, señor. Vamos, subimos de nivel 7 ya. Muy bien. Tenemos que ir a ver a Juan, ¿eh? Hace mucho que nos vamos a verle y tenemos que tener un montón de armas desbloqueadas ya. Vale. Ahora, vamos con la misión que nos llevaba. Ahí. Vale. ¿Número de marcas? Sí, vale. Ahí. Puedo tirar con el paracaídas. Con el traje aéreo. Dijo que teníamos que ver al... A un cura que tenía el machete, ¿no? Pues, eso haremos. Casi voy a llegar, ¿eh? Del tirón. Vale. Guarda el arma. Guarda el arma. Eso. Este lugar no volverá a ser el mismo. Lo siento, Carlos. Vale. Aquí nada. Vamos a entrar a la iglesia otra vez. Mira. Lo he hecho ya que estoy aquí. Cojo cosas. ¿Dónde están? Este, este hombre. Medicinas. ¿Eres el padre Pietro? Sí. Alejandro me dijo que vendrías. Todavía recuerdo el día en que casé a Carlos con su esposa. Cómo pase el tiempo. Lo siento. El machete desapareció. ¿Qué? ¿Qué pasó? Los soldados. Están en su bar favorito. La raja. Lo marcaré en tu mapa. Gracias, padre. La raja. Lamento todo este desorden. Vale. Vale. La raja que está... ¿Dónde está la raja? Ah, ajá. Vale, vamos a hacer un viaje rápido para tardar menos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué quieres decirnos? A ver. Llamada de teléfono. Alejandro, ¿cómo te va? Bien, supongo. ¿Tienes el machete? Todavía no. No estaba en la iglesia. Cojones. ¿Dónde podría estar? No te preocupes. Yo me encargo, mi hermano. Dani. ¿Qué hay? Solo quería decirte que sé que es difícil confiar en mí. Hay muchas caras nuevas en el campamento últimamente. Está bien. Bueno, no todos son tan misericordiosos como yo. No soy quien para hacerlo. Ahora es lo mejor que puedo. Es lo único que espero de todos. A ver, ¿cómo vamos? Vale, es que esto hay que meterse así. No queda otra, ¿eh? Mira, esto es mejor ir a pie. Bueno, deja la moto ahí. Y así voy cogiendo recursos por el camino que me pueden venir muy bien. Lo bueno es que si le quitas el arma a Dani, él corre un montón, ¿eh? Vale. Bueno, aquí están los soldados. De 184 metros. No. Esto es una zona de estingiría, pero no es la de nuestra misión. Eh, hay una... A ver. Ahí dentro hay algo interesante. Total, ya que estoy aquí... A ver. Vale. Vale. Se supone que está... Ahí. Vale, hay un guardia nada más. Lo liquidamos y no pasa ni el heli. Mierda. Joder, me he cargado de atrás sin querer. Voy a ir. Pállate. Voy a ir el heli. Voy a ir. Yo quería la cajita esta. Eso. ¡Cuidado! Vámonos. Que os quedáis. Por aquí. Joder. El bar ese donde están los... Los soldados con el machete está bien escondido, ¿eh? Joder. Ese debe ser el bar. ¿Qué fue eso? Vamos. A ver, no pone a paso. Vale. Vale, vale, vale. Bar la raja. Joder. Buen hombre para un bar. A ver qué tipo de bar es. Hay muchos tipos de bar es. Ya sabéis. Cuidado. Cuidado. Un lanzallamas. Lanzallamas o lo mismo. Veo a un mérito. Esto hay que hacer limpia, chavales. Venga. Treceja y fija. A ver el lanzallamas. Vamos por aquí mejor. Debo encontrar al culpable. Debo encontrar al culpable. No necesito esto en mi vida. Vale. Sujita. Bien. De aquí arriba. Cuidado, también. Cuidado. Cuidado. Vale. Te tengo. Venga, fuera. No me parece. Encuéntrenlo. Estaba justo ahí. Coño. ¿Quién dispara? ¿Tienes miedo? Chorizo. Por aquí. Lo prometo. Venga No me ves Joder, que ha subido uno Joder Joder Jogos artificiales Ahí los tienes Fuera Todos eliminados, no? Ah Buen chico Buen chico Chorizo Buen chico Cuidado que te quemas Esta es una zona restringida pero si ya no queda ni uno Vale A ver que hay aquí Un subfusilisimo Subfusilisimo Vale Por aquí me llevo esto Me llevo esto otro El machete Se apaga la radio Ay coño, gracias a Dios El machete de tu padre debe estar con un montero Y ahí es donde se quedará Te agradezco Dani Por hacer lo que yo no pude Te veré pronto Vale A ver Hay un guardia por ahí, eh Mierda 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 Vámonos 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 A ver 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 Venga Mierda El gotero El gotero es para los cielos Lógicamente Vámonos Vaya Seguirá un amuleto De esos Que coges Sí Porque esto no deja ser un cementerio Vale Nada por aquí no Venga Cogemos el caballo Por cierto ¿Dónde está? Por cierto Para acá No te vayas Vámonos Vámonos Con calma Así Vale Judo el caballo Como arrasa macho Cuidado Aviones, eh Que pasaba Me ha tirado el caballo Que pasaba macho Tranquilo campeón, eh Venga Por aquí Por aquí Joder Margenio tenemos, eh Que margenio tenemos Vale Eh Vamos a ver a Alejandro Tenemos el machete de tu padre Campeón Oye Mira Es Dani Defendiendo a su gente con su valor Y sin dar ni un paso atrás No llores porque Carlos Montero partió Con ideas de libertad Y aunque no esté con nosotros Siempre lo vamos a recordar Su siembra Que te hayamos salvado no quiere decir que te queramos Vamos, es el funeral de papá Carlos por Alejandro Vaya cambio Alejandro Ya hiciste suficiente Vete Vete Espada Es tu hermano Si No el tuyo Y tu pierna No conocí a tu papá No conocí a tu papá Pero mi familia trabajó estas tierras 50 años Yo Tengo información del general Jose Déjame entregarte a sus tenientes Por favor Necesitan otros uniformes compáis Vale Nivel 7 tenemos ya, eh Ahí está el chorizo Vamos a ver Espera Una llamada móvil Soy Clara Deja todo lo que estés haciendo Una nueva operación Una oportunidad para matar a León en su guarida Búscame en Esperanza Te envío una foto del refugio de libertad en ese lugar Cuando veas al guerrillero de guardia Pregunta por el turno nocturno El turno nocturno De acuerdo Clara Ya voy Vale Curioso, eh Paraíso perdido Vale Fotos nuevas No me suena Vale A ver Vale Estamos aquí Paraíso perdido Nivel 7 Vale Bueno, pues esa es la misión que vamos a hacer a continuación Pero, 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 pero Todavía quedan cosas por hacer aquí Mira La planta siderúrgica Una defensa aérea Vale, vale, vale Bueno En tal caso Lo vamos a dejar aquí Con una buena puesta del sol ahí O amanecer Diría yo más bien Y nada más Seguimos el próximo día Como siempre digo, amigos Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo Viendo mis vídeos Mando un saludo Seguimos viendo por el canal Cuidaros Sumar Sí E plen